Hola, 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 oigan, pues estamos aquí recibiendo pues muy buenas informaciones, pero bueno, es viernes, nos la estamos pasando muy bien y pues con esta actitud queremos acompañar todo el fin de semana y todo lo que siga. Porque pues empezamos aquí ya con la celebración de los cinco años de Super Channel 12, por eso está la alegría y el regocijo. Bueno, pues vamos a iniciar con el santoral del día de hoy, miren nada más, San Pío X, sí, Papa, hoy es el día de él y también de Santa Siriaca, ¿por qué es Santa Siriaca? Bueno, porque hay una historia maravillosa en la vida de esta mujer y pues también desde aquí un abrazo a los siriacos, porque en mi familia, Siriaco Ríos, ahí estaba. Bueno, y también la frase del día de hoy, oigan, qué fuerte, ¿verdad? Lo que dice, tengo que quererme más. Usted no sea pichicato con el amor y la autoestima que a uno le corresponde. Eso de la mano con el autoconcepto, conozca, se quiera, se, y cuídese, sobre todo ahí va. Y pues los temas del día de hoy, pues los tenemos muy interesantes. Vamos a hablar, hoy nos visita, pues Belinda Cárdenas, nuestra querida amiga psicóloga, y nos va a hablar sobre cómo generar conductas positivas en los niños. Y sobre todo, también es el día en que nos acompaña Jonathan Matz y viene también Narda Carlin, nos van a hablar sobre las uñas de los caballeros, ¿sí? Y miren nada más, pues también es un día internacional muy sensible, porque es el día internacional de conmoveración y homenaje de las víctimas del terrorismo. Así que pues los países que tienen todo este tipo de necesidades, pues hay programas, hay estrategias, hay muchas actividades para atender a las víctimas y también a los familiares de los fallecidos. Así que, pues quédense con nosotros, es viernes, esto es Abrazando la Vida. Bueno, pues aquí estamos, señor y señora, estoy recibiendo tanta información que nos da mucho gusto y mucha frescura. Bueno, pues yo creo que también hay que celebrar la vida, poner los ojos, pues en todas estas oportunidades que nos da la vida, definitivamente. Así que yo no sé qué haga usted, es un viernes, hay gente que podrá estar pasándola una situación difícil, penosa, triste, pues no sé, con tantas historias. Pero lo importante es, ¿dónde ponemos los ojos y hacia dónde vamos donde hay niños? Hay niños chiquitos, hay algunos que le están preparando su bautismo, ¡ay qué bonito! Así que luego ya les diré a quién. Y pues también hay niños que están aprendiendo a caminar en la pandemia. fíjense, hay chamacos que están aprendiendo a caminar, otros les tocó aprender a leer y escribir encerraditos ahí en su casa, pues haciendo letras con plastilina y con masa, pues de que la abuela o la mamá le daba. O sea que hay muchísimas cosas, los niños seguirán aprendiendo siempre. Y pues ese es uno de los temas, cómo poder generar conductas, actitudes positivas en el desarrollo de los niños en casa. Sabemos que los niños pues es la alegría, hasta la abuela que no se levantaba ya se levanta cuando llegan los nietos. Pero yo creo que eso habría que ver ahorita desde la mirada psicológica, cómo podemos desarrollar todas esas conductas positivas en los niños. Y pues también a veces encontramos personas que ya están cansadas, fastidiadas, hartas y pues estresadas también por el trabajo con los niños, porque a veces no nada más hay mamis que tienen un niño, hay mamis que tienen dos y tres niños. ¿Y qué creen? Los tres de pañales, ándele. Ahí nos están oyendo algunos y dicen, ay maestro, alguien que me va a ayudar aquí, porque a veces pues así es la vida. Pero bueno, los chamacos crecen y los pañales se dejan. Así que hay que tener también esa actitud. Pero mientras, pues hay que alimentarnos y tener esa gran fuerza de voluntad. Y por eso iba a tocar el tema de que es necesario también que descanse, ¿sí? Que se alimente de una manera sana, porque pues la mamá también se cansa, no es una máquina. Y también se enoja, también se puede enfermar. Entonces todos esos cuidados empiezan desde la responsabilidad y el amor hacia uno mismo, ¿sí? Yo creo que eso también es muy oportuno. Y también si está el papá en casa, pues también poder hacer ese intercambio en la comunicación entre los dos. Y hablando de la comunicación entre los dos, procuren escucharse, ¿sí? Yo creo que la pandemia es una gran oportunidad para resolver asuntos que habían estado pendientes, porque en otras situaciones a veces estamos encontrando que la pandemia ha causado también más problemas en la comunicación de la pareja o en la comunicación familiar. Así que es una gran oportunidad para pues reconciliar, resolver, atender, fluir, proyectar. Qué bonito, ¿verdad? También los matrimonios que tristemente, a lo mejor los dos han perdido su empleo, pero pues también nacen nuevos proyectos, ¿verdad? Nacen nuevas estrategias, se unen, se fortalecen, incluso participan algunos amigos y pues sale toda la parte emprendedora de la gente joven, de la gente creativa, de la gente que le fluye todas las ideas. Así que pues yo creo que también hay que ver la parte positiva de todo esto. Y la convivencia también es muy importante si tenemos la oportunidad de poder llamarle a alguien, de escribirle y pues también la manera de qué le voy a contar. A veces hay noticias que corren muy rápido y pues a veces no son muy halagadoras. Lo importante es, ¿qué vas a decir? Ayuda a la persona que lo va a escuchar, es una persona nerviosa, es una persona sensible, es alguien que está fuera de la ciudad, que está solo. Pues procurar también filtrar qué noticias les vas a dar. Digo, claro, habrá noticias dolorosas que hay que decirlas, pero hasta para eso hay palabras, hay momentos, hay tiempos y hay actitudes. Y hay gente que lo hace muy bien, ¿sí? Y hay personas que, pues no sé, impactan las noticias y yo creo que pues dentro de la convivencia procuren que lo que se hable, que sea para que crezcan las dos personas, tanto el que habla como el que escucha. Y pues también saber escuchar, porque también hay gente que habla y habla y habla. Y no deja que el otro pues dé su opinión, ¿sí? Es una gran oportunidad esta pandemia en todo el mundo para poder sacar lo mejor de nosotros. Y también hay algo que luego vamos a platicar a lo mejor en otro espacio sobre los valores y los ultravalores que está sacando la pandemia. Esa gente altruista, generosa, servicial, cooperadora, fraterna, que están sacando, pues, muchas cosas, ¿no? Dinero, alimentos, ropa, medicinas, para poder trasladarlas a donde están las necesidades, pues, más precarias. Y pues desde aquí también que la gente que está sola, que sabemos que este programa tiene esa parte, ¿verdad? Que vayamos hasta los lugares donde hay personas que están solas, sobre todo adultos mayores. Hay algunos que nos escuchan a través de la radio. Muchos de ellos son invidentes, que también nos han comunicado a nosotros. Y también a las personas que, pues, están ahorita viviendo la experiencia del COVID. Algunos la están pasando muy bien, ¿sí? Otros, pues, no. Pero también pedimos hacer oración por toda la gente que está necesitando, aunque usted no sepa ni quiénes son, el hecho de poder pedir por ellos, pues, eso también es una bendición para usted. No importa la religión y la manera. Hay gente que dice, pues, yo no sabía ni rezar. Usted haga lo que su corazón le pida, pero generando esa compasión, esa caridad, esa piedad, esa misericordia hacia los demás. Yo creo que eso también sería muy importante poderlo fomentar con los niños pequeños. Que con los niños no se batalla, ¿eh? Los niños hasta piden por sus perros, sus gatos y, pues, vecinos y demás. Yo creo que eso es lo maravilloso, poder generar semillas buenas, porque el corazón de los niños siempre es tierra fértil. Así yo creo que también hay que poner atención qué tipo de semillas estoy sembrando en el corazón de mis hijos y también que papi también coloque, ¿verdad? Sus valores, sus actitudes, sus juegos, sus, bueno, tantas cosas que se pueden hacer en familia y, pues, no se vaya mucho tiempo de ahí de donde está. Búsquese su cuadernito, su pluma, porque nuestra amiga psicóloga Belinda Cárdenas ya está aquí y, pues, vamos a retomar este tema, cómo poder generar las conductas positivas en nuestros niños y no nada más dejar que se pase esto, sino que los niños también tengan un buen recuerdo de la pandemia, porque aprendí a hacer esto con papi, aprendí a hacer esto otro con mi mami. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente te van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Campaña de recolección. Comparte para ayudar. Si tienes sillas de ruedas, andadores, muletas o bastones que ya no utilices y que estén en buenas condiciones, dónalo. Será de gran ayuda para las personas que más lo necesitan. Llámanos. 878-783-1333 y al 878-783-0556. Y nosotros vamos por él. Dirección de Salud Municipal de Piedras Negras. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. Sabías que la saliva y mucosidad, al estornudar, pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el plan del nacimiento de un bebé. Llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidad la piedad punto com. En Merco, ponte lista y suerte a tu lista escolar. Plátano a 14,99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30, 39,99. Pierna con muslo de pollo a 15,99 el kilo. Y flecha de res para azar a 59,99 el kilo. Vigencia al 24 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida a Belinda Cárdenas. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás aquí con nosotros porque muchos padres de familia estarán esperando. Ay, queremos saber qué hacer con nuestros niños porque pues ya van a empezar en la escuela y pues hay muchas habilidades que poder aprender. Y pues gracias por este tema de generar conductas positivas en los niños. Así es, bueno, es un tema muy, muy importante generar una conducta positiva. Siempre tiene una labor. Yo le llamaría no exhaustiva, pero sí larga. Eso. O sea, no es cansado realmente empezar a generar conductas positivas y no es nada del otro mundo, mami ni papi, pero sí es una tarea de tiempo. Muchas mamás, por ejemplo, llegan a consulta o me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo te tardas en cambiar una conducta? Pues todo depende de la disposición de los padres y del niño, es lo que siempre les contesto. O sea, hay niños que inmediatamente pueden empezar a hacer cambios cuando se les motiva correctamente y hay otros niños que no, ¿verdad? O sea, que tardan a lo mejor cuatro semanas, seis semanas, ocho semanas. Dependiendo mucho de cómo sea cada uno de los niños, se puede hacer una modificación. Entonces, tú conoces perfectamente a tu hijo, sabes a lo mejor que a lo mejor la motivación funciona con uno, o la palmadita, el abrazo y el cariño funciona con otro. O también puede ser que yo hablo siempre de los reforzadores naturales, esos son los que a mí en particular creo que todos los niños disfrutan. Las salidas, bueno, ahorita no se puede, pero cuando se podíamos. Un paseíto por ahí. Un paseíto en el carro, un paseíto en el carro, ir a comprar una nieve en el auto, en el auto drive, o sea, que es el, el, el el auto para ir a comprar algunos productos. Sin bajarse. Sin bajarse. O sea, cosas como esas a lo mejor ahorita pudieran estimular un poco a los niños y este poder conseguir algunas conductas. Siempre los reforzadores naturales, positivos, este, incluso, bueno, algunos reforzadores materiales. Ahorita creo que también pueden dar un poco de resultado, pero siempre y cuando no abusemos de los reforzadores materiales. Claro. Y que nunca sea dinero, por favor. Ahora, también, qué importantes son las emociones, ¿no? Sí. Que el niño, este, pues, esté rodeado de confianza, de seguridad, y que esté contento con lo que esté aprendiendo. Sabemos que el niño tiene esa gran capacidad de asombro, todo, ¡guau! Sí, más los niños chiquitos que tienen mucha fantasía y que, este, no se les termina hasta alrededor de los seis años, algunos hasta los siete. Entonces, utilicemos la fantasía a nuestro favor, utilicemos, este, precisamente eso que los niños ven como fantasioso para nosotros ayudar a través, lo he dicho también en otros programas, de las historias, de los cuentos de la reflexión en familia, de hablar y decir, por ejemplo, no, pues, este, supongamos, es que, yo, por ejemplo, le digo, es que, si tú te portas bien, va a venir el hada de los juguetes, pero te está evaluando el hada todo el mes, fíjate, todas las caritas felices que tienes y tienes dos caritas tristes, entonces, una carita triste más y el hada de los juguetes ya no va a venir. Entonces, es como que todo un mes, ok, esperando a lo mejor un premio, está muy bien, o sea, no podemos tampoco siempre estar limitando, limitando de que, no, es tu responsabilidad portarte bien y es tu responsabilidad y es tu responsabilidad y total, la responsabilidad del niño nadie la enseña. Claro. Entonces, normalmente los papás, una de las cosas que leí para este tema es que los papás cometemos el error de siempre estar en nuestro modo papá. Es como que yo soy un adulto, pues, pienso como adulto y estoy en modo papá también porque, pues, soy la autoridad y soy la persona que guía esta casa, ya sabes, ¿no? Entonces, estoy en la parte del control y del líder de la familia, háblese mamá o háblese papá. Entonces, nunca cometemos el gran error de siempre ser unas personas inquisidoras o de decir, no, aquí se va a hacer como yo lo digo a la hora que yo digo, este, tienes que hacer las cosas como yo las hago. Qué fuerte eso. Exactamente, o sea, no, lo que hiciste no está bien. Acuérdate que es un niño o es un adolescente o es un chavito o es una chavita y a lo mejor no te va a lavar los trastes como tú los lavas o no te va a limpiar porque ya los adolescentes a lo mejor ya pueden colaborar con algunas tareas domésticas un poco ya más complejas, exactamente, porque, pues, tampoco no vamos a tener al adolescente sin hacer nada. Claro. Él, él, ella o él, ambos, aunque sean niño o sean niña, debe de colaborar con las actividades domésticas, obviamente, para que ellos comprendan que no todo es estar acostado viendo la tele y que las conductas positivas, ¿a qué viene esto con la conducta positiva? A que un niño activo es un niño feliz y a que un niño que hace actividades diarias consecuentes o que tiene una activación básica en casa, también es un niño ocupado y es un niño que no anda pensando en hacer travesuras y es un niño que no anda ocupado en hacer males y es un niño que mantenemos activo, entonces, bien importante que la activación sea positiva o que busquemos cosas donde el niño se active que tengan una repercusión positiva para que esto ocasione emociones positivas. Ahora, tú nos decías en programas anteriores que es muy importante que los adultos invitemos al niño a participar en estas conductas, estas habilidades, no hacerlo como un castigo ni obligarlo, sino que el niño se sienta como parte de un juego, pero que también sepa que hay que cumplirlo. Así es, a veces los niños, si tú le impones, a lo mejor vas a limpiar la mesa y a lo mejor a él no le gusta limpiar la mesa, él quiere a lo mejor lavar los trastes porque le gusta el agüita o algo así, entonces, a ver, ¿qué prefieres? ¿qué te gustaría? Mira, te puedo poner una sillita y enjuagar los platos, puedes limpiar la mesita, quitarle todas las basuritas, puedes recoger juguetes o puedes ayudarme con tu hermanito en lo que yo lavo, que ojo, o sea, no se trata de encargarle siempre al hermanito, pero a lo mejor puede colaborar un ratito en lo que mamá hace alguna tarea específica como recoger, lavar trastes, echar una lavadora y el hermanito se puede quedar vigilando, no tanto a cargo de cambiar el pañal, de darle comer, o sea, no, sino como vigilante. Y coincidir con los tiempos, porque a veces a lo mejor el tiempo que tiene el niño libre, a lo mejor la mamá se ocupa, entonces hay que organizarse, pues con esa idea nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidarnos. Cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Amigas y amigos coahuilenses, estamos en el monumento de Francisco I. Madero, un revolucionario coahuilense que sentó las bases del México moderno. En el Partido de la Revolución Coahuilense, luchamos por esos ideales. Luchamos junto con los hombres y las mujeres trabajadoras. Luchamos por tus problemas, por tus demandas. Luchamos por un Coahuila próspero e incluyente. Partido de la Revolución Coahuilense. No somos lo mismo. Gracias al Tribunal Electoral, hoy nuestra democracia es más fuerte. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. Protege los derechos de la niñez, de los pueblos y comunidades indígenas, de las personas con discapacidad y LGBTIQ+. Es un tribunal cercano a la gente y confiable. Incluyente, responsable, profesional, garante y abierto. Así es el tribunal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues estamos hablando sobre cómo generar esas conductas, ¿verdad? Y sobre todo, pues que sean positivas, que ayuden a los niños. Así es, pues las conductas positivas obviamente también las generamos nosotros al momento en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. La parte más importante de generar una conducta positiva proviene de mi comunicación empática con mi hijo. Hablábamos en el corte anterior que el cómo le hablo, el cómo dialogo, el cómo le pido las cosas es bien importante. También el convencimiento, ¿saben? Ayer, no, la semana pasada y ayer también tuve pacientes y me he dado cuenta de algo muy importante. Se los platico porque como padres adultos que somos, podemos estar cayendo en este error. Varios papis y mamis me han dicho, ¿sabes qué, Belinda? Es que yo me siento como atrapada en cómo era mi mamá conmigo. Y yo, ¿cómo? Sí, es que me sale siempre la manera de pensar de mi mamá. Y yo, a ver, explícame un poquito. Sí, mira, una fue bien clara y me dijo, yo aprendí a no hablar. O sea, yo aprendí, mi mamá era de que, usted no opine. O sea, la señora que ahora tiene hijos, la mamá, o sea, la abuelita, usted cállese, usted no opine, usted no moleste, usted no haga ruido, usted, o sea, usted, usted cállese. Y se quedó. Entonces, ella dice que le cuesta mucho trabajo comunicarse con su hija y por eso fue a terapia, precisamente. Y que, bueno, me dio muchísimo gusto recibirla y le dije, pues, hay que empezar a trabajar precisamente desde tu niñez, trabajar un poco esas figuras que te inculcaron ese, 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 cállate, no pines. El cómo no, cómo no hables, el cómo, ella también dice, sabes qué, dice mi mamá, decía, no hay que incomodar. Dice, entonces yo fui criada para no incomodar. Para no molestar. Para no molestar, exactamente. Entonces, ella llega a algún lugar y dice que si le ofrecen algo, aunque ella quiera, nunca lo acepta. O cuando ella, o cuando llega también a ofrecerle algo a alguien o que quieran platicar con ella, ella batalla mucho para interactuar con las personas porque no quiere molestar ni quiere entretener. Porque fue criada, porque fue prácticamente una persona que le, que obviamente por cuestiones de crianza y no vamos a culpar a nuestros padres ni a nuestros abuelos porque ellos así fueron criados y así se va la cadenita, pero si ya nos estamos dando cuenta de que esto nos está afectando, pues ya podemos ir con una persona que te puede ayudar a hacer mejor las cosas y obviamente también a comunicarte mejor con tus hijos. Entonces, bien importante, regresando al punto donde partí, si tú eres una mamá que no puede comunicarse, que batalla para decir las cosas, o que al contrario, porque así como esta persona no puede decir las cosas, hay mamis o papis que sí las dicen, pero las dicen de un modo agresivo. Que no es adecuado. O hablan siempre en un tono imperativo. O sea, hay papis y mamis que todo lo dicen ordenando. ¿Y ya hiciste la tarea? ¿Y cómo vas? ¿Y por qué? O sea, son ese modo inquisidor del que hablábamos también en el corte anterior y todo es el modo imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? El modo mandón. Es como que la mamá mandona. Son órdenes. Y siéntate, bájate, no, todo ese negativo. Y a lo mejor así fuimos educados muchos, ¿no? Sí, muchos, de hecho. Cállate, come, duérmete, báñate, vete o ya salte. Ajá, eso. Digo, yo me la sé de todas, todas. Sí, pero tienes toda la razón cuando dices, fueron los estilos. De crianza pasados. En aquel entonces funcionaban, pues también las familias tenían de 8 a 10 chamacos. Ah, sí. Y no había opción. No había opción también. Oye, y pues también imagínate, no es lo mismo dividir el corazón de una madre entre 10, que dividirlo entre 2. Entonces, yo también, mis respetos para las personas que tuvieron 10 hijos, 11 hijos o más. Benditas madres. Benditas madres. No sé cómo le hicieron yo. Con 2 estoy así de que patinando. Y ahí las tenemos, todavía vivas. Sí, Dios de mi vida. Un saludo a todas esas madres, de verdad, que, que, de verdad, mis respetos. Pero bueno, regresando al punto, tratemos de también de ser más dóciles al hablar, pues son niños. Y si queremos que el niño aprenda a comunicarse positivamente y a utilizar siempre su comunicación de manera positiva, pues nosotros también tenemos que hablarle de una forma positiva. Claro. Hijo, lo que hiciste no es correcto. Mira, hay que modificar esto. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo por esto, por esto y por esto. En la semana pasada me quedé bien sorprendida. Este, porque mi esposo hasta, mi esposo hasta me dijo, guau, o sea, qué explicación tan buena le diste. Me dijo mi hijo mayor que por qué le tenía que hacer caso. Y la pregunta estaba bien hecha. O sea, fue, no, o sea, ¿por qué te tengo que hacer caso? O sea, y no me lo dijo enojado. No, no. Estábamos normal comiendo. Sí, sí, sí. Y yo le dije, aquí está tu comida, hijo, siéntate, es hora de comer. ¿Y por qué? ¿Por qué me tengo que sentar ahorita? ¿Por qué te tengo que hacer caso? En otra, en otro momento de, de, de las eras, este, o, o normalmente una mamá contestaría porque sí. O, o muchas señoras. Porque soy tu madre. Porque soy tu madre. Este, o, o a lo mejor alguien puede decir, mira, ¿por qué le pregunto eso? ¿Qué le pasa? Qué irrespetuoso. No, o sea, el niño preguntó, normal, ¿por qué te tengo que hacer caso? Y yo me quedé pensando bastante, un poco, como un minuto la respuesta. El mío en el Espíritu Santo. Sí, me iluminó acá, este, Piaget, el Espíritu Santo. Y todos. Entonces, le dije, me senté en la mesita, o sea, y le dije, mamá y papá ya son más grandes, ¿verdad? O sea, tenemos más años. Y dije, entonces, mamá y papá ya pasaron por muchas cosas que tú no has pasado. Por ejemplo, mamá ya fue a un colegio y tú apenas estás yendo a un colegio. Y le puse así ejemplos de que mamá ya creció. Y entonces mamá ha ido mejorando cosas y ha ido cambiando otras que le han dado experiencia. Y en base a lo que mamá ha vivido y en base a lo que mamá sabe, mamá puede tomar decisiones que son mejores para ti. Le dije, entonces, la que toma las decisiones aquí es mamá porque yo quiero lo mejor para ti. Y ahí quedó. Fue mi explicación y mi esposo me dijo, cuando terminamos de comer, me dijo, mi mamá no me hubiera dicho lo mismo o a ti tu mamá tampoco no te hubiera dicho lo mismo. O lo hubiera regañado o no sé qué pensó. Claro. Y luego le dije, no, es que el niño quiere saber por qué tiene que seguir una orden. Sí. Entonces, ¿cómo le vas a decir? Pues porque yo digo o porque yo soy la que manda. No, hay que explicarle. O porque, entonces, cuando tú le explicas este tipo de cosas o cuando tú le dices, el niño dice, ah, sí, porque mi mamá es más grande. Entonces, mi mamá me quiere y sabe lo que es mejor para mí. Y aunque yo no quiera ahorita, yo sé que eso que me están pidiendo es bueno para mí. Exacto. Y cuando el niño lo comprende y cuando el niño lo entiende y sabe que es bueno y sabe que es porque mamá la ama, no es porque mamá lo obliga, ¿sí? O no es porque mamá o papá entra la conexión, entra la empatía, Pedro. Entran el ejemplo de autoridad empática también o de esa crianza positiva de la que también hemos hablado, del diálogo mutuo. Y él se quedó completamente satisfecho con mi respuesta. Ahora, ¿y qué padre el mundo interior del niño? Sabiendo de que mi mamá me cuida, mi mamá me quiere y me da lo mejor que yo necesito. Así es. Aunque yo no lo sepa. Así es. Entonces, bien importante, el niño ya se siente querido, amado y obviamente se siente contento y eso va a dar como resultado también una conducta positiva. Entonces, es muy importante que nosotros siempre, siempre tratemos de hablar de una forma un poco más amena, no exaltarnos, explicarles las cosas lo mejor que se pueda. Ahorita, por ejemplo, que ya regresaron los chicos a la escuela online, buscar, todos los profesores de hecho están dando esa sugerencia, búscale un espacio en tu casa, dale la importancia a las clases, no nada más de que siéntate a ver la tele y a ver qué aprendes. O sea, desde ahí ya estamos mal. Y al cabo que ni vas a aprender nada y se lo dicen. Al cabo que ni vas a aprender nada este año, entonces, ¿para qué te prendo la tele o para qué te pongo a estudiar? Ah, se lo dicen. Ahí lo que hay que atender es a la mamá. Sí, o sea, no digamos esas cosas. No digamos esas cosas. Claro. Sí, también hay que ver la parte del mundo interior. ¿Cómo se tiene que preparar emocionalmente una mamá para poder echar la mano a los hijos? Porque si ella trae una carga, no sé, de trabajo, o ella como mujer, o sea, no trae broncas contra nadie. Ella es la que a lo mejor no se siente bien con ella. Pues la cuestión también es, ¿qué haces tú? A lo mejor se toman un cafecito, se meten a bañar, pues lo que hacen la mayoría de las mamás. Se levantan una hora antes que todos, pues para estar preparadas para recibir a todos. Así es. Si nosotros nos organizamos como mamis, o sea, pues prácticamente podemos brindar también una mejor organización, valga la redundancia. O sea, es que parte de los niños, cuando la mami está organizada, también funcionan mejor. Tú funcionas mejor y los niños funcionan mejor. Todo funciona mejor. Y la mamá no anda gritando como loca y buscando esto y buscando lo otro y ya se me hizo tarde y ustedes no me ayudan. Y empezamos a culpar. Cuando se nos hace tarde, lo más sencillo es, tú tienes la culpa porque tú no te levantaste temprano y tú me tiraste la sopa. O sea, y empezamos a culpar a los hijos de lo que nosotros no organizamos, ¿no? Claro. Es lo más sencillo. Me acuerdo que cuando también cuando las mamás regañan, hay uno que no hizo nada. Tú también te caes. Yo no hice nada. O sea, ¿yo por qué? O van y les apagan la tele, pero cuando son dos o tres. Ah, sí. Yo estaba bien, ¿por qué me quitan la tele? Yo creo que también luego tenemos que hablar en otro programa de cómo poder realizar esas órdenes. Pero cuando uno diga, oye, pues yo qué. Porque es más fácil generalizar. O van y apagan la luz a todos y hay unos que dicen, pues yo apenas iba a jugar. Como dice el comediante Franco Escamilla, o sea, mi mamá no preguntaba, ya llegaba repartiendo chanclazos a todos. Claro, a todos, vámonos, a diestra y siniestra. Y lo preguntaba, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? A ver, ¿qué pasó? A ver, ya les pedí a todos, ¿qué pasó? Ahora sí el abrazo, hijo de mi vida y de mi corazón. Sí, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que todo lo que nosotros hacemos repercute inmediatamente en las conductas positivas. Ahora, bueno, ya hablamos de lo que no debemos de hacer. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer? Sí, que sí debemos de hacer para fortalecer las conductas positivas. Cuando aparezca una, cuando tú veas que tu hijo hizo algo que te encantó, que te gustó, que te fascinó, que dices, ay, ojalá lo hiciera así todos los días. En ese momento, en ese momento dile, esto que acabas de hacer, hijo, así como lo hiciste, es fabuloso, me encanta. Síguelo haciendo, o sea, tú eres su porrista oficial número uno. Entonces, cuando aparezca una conducta que es buena, cuando aparezca algo que a ti realmente te agrade, que a ti realmente te guste como lo está haciendo, díselo. Díselo, no te quedes callada, busca la forma en que él comprenda que lo que hizo está correcto o también prémialo. En ese momento busca cómo premiarlo, cómo apapacharlo, cómo decirle excelente, me encanta, así. Cuando nosotros motivamos exactamente en el momento en el que el niño realizó la acción, es mucho más benéfico hacerlo después. Y otra de las cosas también para reforzar bastante o qué hacer para generar una conducta positiva en un niño, es también siempre brindarle al niño formas de hacer las cosas, como lo mencioné en el bloque pasado. El como sí, ¿ok? Ajá. O sea, como, y hay una escalera que también la leí el día de ayer, se llama la escalera de la motivación. Mami, búsquenla en redes sociales o búsquenla en el buscador más famoso, ¿verdad? Se llama la escalera de la motivación de los niños. Entonces, vienen frases que puedes utilizar, tú puedes. El niño está negado, el niño está negado o normalmente se siente negativo por alguna situación. Entonces, vienen frases en esa escalera como, ¿y si lo intento? Y si veo que sucede, entonces te ayudan esas frases a comunicárselas. Y si lo intentas, y a lo mejor puede ser que funcione, puede ser que no funcione, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pasaría si lo intentas y qué pasaría si no lo intentas? Fíjate, qué interesante es esas preguntas. Sí, son preguntas. Porque son preguntas que van basadas al pensamiento lógico. Entonces, los niños, cuando las mamaldes hacen preguntas inteligentes, los niños se hacen inteligentes. O sea, no nada más hacerles preguntas, pues sí, pues no, pues no sé. No quieres, bueno, no quieres. No, no, el niño, qué bueno que una mamá haga muy buenas preguntas y reforzándole con esas frases. Sí, o sea, ¿y qué pasaría si no lo haces? ¿Y cómo te sentirías después si no lo intentas? ¿Cómo se llama escalera de...? Escalera de la motivación. Escalera de la motivación. Escríbanle, André, porque luego les voy a vender yo las listas. En la escalera de la motivación vienen frases, preguntas que tú le puedes hacer a tu hijo y que son basadas precisamente en la motivación. Claro. Obviamente para que él intente y haga cosas que ayuden, obviamente, a cambiar una conducta negativa a una conducta positiva. Ahora, si la mamá va a dar con esa escalera, hágase las preguntas a usted en sus situaciones y haga un estilo de vida. También. ¿Verdad? El cómo sí, famoso, es bien importante. Ah, también tratemos de hablar un poco más positivo. Yo creo que eso es algo que todos debemos de practicar. Todos, todos debemos de practicar el positivismo, más en estos tiempos, que todo es, ya sabes, tú lo dijiste en el corte. Estamos inmersos en muchas cosas ahorita complicadas. Claro. Yo nunca llamo, trato ya de no decir la palabra problema. Es algo complicado, es una situación difícil, pero hay una solución. Ajá. Entonces, y las soluciones están en nosotros, y si nosotros estamos siempre pesimistas y negativos, pues, ¿cómo esperamos que nuestra familia esté positiva? Beli, para las madres de familia y padres que nos estén escuchando, que necesiten más orientación, ¿dónde te pueden localizar? Sí, estoy en el consultorio, ahorita estoy atendiendo vía online o también vía presencial, ya estamos abiertos para su disposición o para cualquier situación en Argentina, 121 Colonia Delicias, es Nuro Psicología, ahí está el consultorio, y mis teléfonos son 878-110-0081 y 878-119-0675 para cualquier cita, orientación, pregunta, comentario, mami, estoy a tu disposición, sabes que todos los mensajes que me entran, todos se contestan, no al instante, pero nunca se deja ninguna duda sin resolver. A todas las mamis, ánimo, seamos positivas, esto ya está avanzando, pero así como está avanzando, yo lo que pienso cada día es, este es un día menos para que termine. Ok, muy bien, así que hay que salvar a las madres. Sí. Y sí se puede, hay que ser una liga, la liga defensora de todas las madres en pandemia. Ok, así que, pues, muchísimas gracias Belinda. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hay mamás que te siguen al pie de la letra. Sí, un saludo. Están haciendo estas recomendaciones. Saludo a todas las mamis. Nos vamos a ir a un corte y volvemos, usted no se mueva de ahí, esto es... Abrazando la vida. Claro que sí. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. Ajáles, aquí sí sube la aguja. Y aparte es Aditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. Siete agentes aditivos que limpian y protegen su motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, iste y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, seda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial por el bien de todos. Nuestras felicitaciones al director general contador Francisco Juaristi Santos y todo el personal que labora en Super Channel 12 por la conmemoración del aniversario número 5 de su fundación. Afectuosamente, licenciado Heriberto Fuentes Maciel, notario número 17. Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 87879-06634. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. No tires basura. En Merco, ponte lista y suerte a tu lista escolar. Plátano a 14.99 el kilo. Huevo blanco mi marca tapa con 30 a 39.99. Pierna con muslo de pollo a 15.99 el kilo. Y flecha de res para azar a 59.99 el kilo. Vigencia el 24 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Bueno, pues ya estamos aquí con Jonathan Matz. Sí, muy buenos días. Como todos los viernes en casita. El día de hoy, quiero felicitar antes de empezar a un niño de la hacienda que está cumpliendo años. Elías, muchas felicidades. Felicidades Elías, que se la pase muy bien. Elías está cumpliendo cuatro añitos ya. Uy, entonces ya habla y corre. No, no, que sí habla Elías. Elías, un fuerte abrazo a Elías. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre una tendencia que está siendo revolucionaria ahorita. A ver. En redes sociales y en todos lados, que es sobre las uñas. Las uñas. El día, nuestra compañera Narda iba a venir, una colega, pero algo ha de haber pasado. Pero yo les puedo platicar sobre la tendencia que está corriendo mucho ahorita sobre las uñas en los hombres. Ándale. Los hombres también tenemos que cuidarnos. Y también tenemos uñas. Obviamente va dependiendo, ¿verdad? Puedes empezarte a cuidar las uñas desde muchos puntos de vista. Sí. El primero es tener una buena higiene. Desde ahí. Que no importa a lo que te dediques, si eres mecánico, si eres albañil, si eres este... Mientras tenga manos y uñas. Manos y uñas y a lo que te dediques, siempre mantenernos. Oye, pero si es cierto lo que estás diciendo, porque a veces no sabemos ni cortarnos las uñas, nos lastimamos. Y desde ahí pueden entrar cualquier tipo de infección, cualquier tipo de bacteria, virus o lo que se deje, ¿verdad? Ahorita que estamos con esto. Inclusive entre las uñas podemos guardar bacterias y virus, ahorita que está muy de moda todo eso, porque vas y tocas cosas, vas y agarras a los niños. Dinero, herramientas, sustancias, materiales. Entonces, ahí adentro, si tú tienes una mala uña o mala higiene de las uñas, entonces corres el riesgo de generar una infección. Paso número uno. Un buen cuidado de uñas, saberlas cortar. Tienen que estar redondas, saber redondear. Ya está en ti si te gustan muy cortas o muy largas. De preferencia, siempre dejar cierto larguito. No tantas cortitas. ¿Por qué? Porque evitas lastimar. Segundo, la cutícula. Existen unos palitos que llaman palitos de naranja, que es un palito, no metal, es de madera, es palito. Y con eso empezar a puchar hacia adentro. O sea, la cutícula es el pellejito, la pielecita de abajo. Siempre estar. De preferencia hacerlo después de bañarnos. O sea, que esté húmedo. ¿Por qué? Porque ya se suavizó. En lo que tú te bañaste, hiciste y demás, ya se suavizó. Entonces, empiezas a correr aquí tantito la uña y empiezas a darle una limpieza y empiezas a preparar tu uña y esto le va a permitir a que tenga un sano crecimiento. Sí, porque luego se hacen pellejitos y sangran. Los padrastros que le llaman y demás. Entonces, todos esos pellejitos jalan bacterias, jalan infecciones, atraen todo eso. Entonces, muy importante en casita que por favor siempre, tanto hombres como mujeres, no tanto, ahorita me estoy refiriendo a los hombres porque viene una tendencia muy fuerte en hombres que no aplica para todos. Porque ya me imagino al licenciado con la uña roja ahí en el juzgado y demás. O negras. O negras. No aplica. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita hay, bueno, hay de todo. Entonces, es muy importante ustedes en casita, es muy importante en casa que siempre tengan el cuidado necesario con la uña. Segundo, de vez en cuando la lima. La lima es muy importante. Recuerden que si tú presentas unas manos limpias, unas manos bonitas, unas manos agradables, das psicológicamente, das un estado de seguridad, de estabilidad. Eso es muy importante. Cuando tú le ves a alguien las manos así todas descuidadas. Dan miedo. Dan miedo. Déjate que den miedo. Lo primero que se te viene a la mente es, no se quiere, no se está cuidando. No vaya a traer el virus ahí. Exactamente. Y más si vende comida. A tener eso. Entonces, es muy importante mantener esta situación de las uñas. Otra de las cosas bien importantes es, por ejemplo, no nada más la de las manos, también la de los pies. Es de la misma manera. Retirar la cutícula es muy importante. Cortarlas y redondearlas. En el caso del hombre, la uña tiene que estar siempre redonda. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser más tosco, de más movimientos. Entonces, si tú te dejas alguna esquinita o algo aquí, ¿qué va a pasar? Vas a jalar y vas a lastimarte la uña y demás. Fíjate, esta es una gran oportunidad que me encanta esta situación porque también la señora le puede arreglar las uñas a su marido. Por ejemplo, el abuelo, de preferencia a nuestros adultos mayores. Es una forma de demostrarles que los queremos, que los amamos, cuidarles sus uñas. Acarícelos. Cuidarlos, darles el mantenimiento. Ahorita, más adelantito, les voy a dar un tip de cómo debes de cuidar en un exfoliante natural para la cutícula. Y nos dices cuál va el color con mi personalidad. Ahorita vamos a los colores. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es... ¡Abrazando la vida! ¡Abrazando la vida! Lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-8871. Colegio Margaret Muller, incorporado a la SEP. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento. Credencial de lector. Curp. Cartilla militar media o liberada. Comprobante de domicilio y de estudios. Solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado. Únete. Sueldo atractivo. Isté y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Esté en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua. Se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. CIMAS. Juntos mejoramos. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida. Y ya está aquí con nosotros Narda Carlin. Bienvenida, Narda. Gracias, gracias. La guapa Narda. Aquí está. Vamos a terminar rápido como les estaba explicando. Así es. Recuerden, redondeada la uña, quitar siempre la cutícula. Y ahora sí, Narda nos va a platicar y a compartir, pues ya es el experto en las uñas, qué es lo que está de moda, de tendencia y esta nueva revolución que está pasando. La vez pasada que vine, hace dos semanas, les dije que era muy importante el cuidado de las manos de los hombres. Porque siempre se les olvida o lo dejan así. No, señores. Ahorita estamos en tendencia que ustedes también tienen que traer sus uñas. Aparte de manicure, aparte de limpias, las pueden poner gel. Lo más importante. O sea, padre. Gelis. Gelis. Gel semipermanente en los hombres, aunque ustedes no lo crean. Pues muy bien. Están muy padres. Traje unas imágenes. A ver si nos las pueden poner, por favor. Sí, por favor. Ahí están. Wow, las de en medio me gustaron. Mira la de los juegos. Sí, están padres. Y la del centro, ¿no? El dedo corazón. La del dedo. Esto es lo que viene ahorita muy en tendencia. Es lo que está ahorita en tendencia. Sí. Vas a ver, va a ser un boom. ¿Para qué profesiones está dirigido estos estilos? Para todos. ¿Todo tipo de profesiones? Para todo tipo de profesión. Claro, hay personas que todavía están muy cerradas de que no aceptan, pero hay chavos de que dicen, va, yo me lo pongo. Claro. Sí, sí está. Hay señores también. Sí, hay señores que cuando se han hecho manicure, ponme poquito brillo, porque se están cuidando sus uñas. El chico de la barba, qué bonitas las flechitas. Sí. Esas están bonitas. Sí, están. Aquí dice George que sí se las pone las de la flechita. Claro. Estas están muy padres, se ven llamativas. A mí me gustaron las de los fuegos. Pero a ver, lleva el gel este. Sí. Pero ese también tengo entendido que te ayuda a proteger la uña. Claro. Hay un ruber que te ayuda a engrosar la uña. Hay muchas personas que tienen sus uñas quebradizas y que se les facilita mucho, más bien, no se les facilita, se les quiebra cuando están haciendo algo. Claro. Bueno, pues el ruber les hace gruesa su uña. Sí, a eso. ¿El ruber es un esmalte? Es como un tipo gel que engruesa la uña, la protege. Yo veo esto. Fíjate, a mí lo que me da gusto de estas uñas es el corte y el cuidado, o sea, porque no están largas. No, no están largas. Sí. Están diseñadas para los hombres, son cortitas. También veo favorable esto, o tú corrígeme, Narda, para la gente que se come las uñas, los hombres. Yo he visto muchos hombres que se comen las uñas. La ansiedad. ¿Tú crees que les pueda servir esto? Sí, totalmente. Bastante. Totalmente, ¿por qué? Bueno, a mí me ha tocado de que después de que hago un gel, por algo me llevo la mano a la boca y sabe bien feo. La verdad. Bueno, está padre porque nos permite expresar, yo creo, otra forma diferente. Es arte en las uñas, definitivamente. Y aparte, es una manera de expresar tu carácter, tu personalidad, ¿no? Porque si yo estoy celebrando mi cumpleaños o estoy celebrando algo como el lunes, que vamos a celebrar el quinto año de Super Channel, pues habría que venirnos a poner. Pues nos ponemos una uñita con el logo de Super Channel. Con el doce. Con el doce aquí. Adelante cuando guste. Pues yo voy. Claro que sí. Sí, este día, este tema me gusta mucho, ¿por qué? Porque está transmitiendo otra idea, otra frecuencia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones diferentes. Cuando Narda me platica, oye la tendencia de los hombres, dije, me gusta, me agrada, ¿por qué? Es interesante. Es interesante y aplica, como tú dices, para todo tipo de varones. Eso es muy importante. Narda, y si queremos ir contigo a hacernos las uñas, ¿cuáles son tus teléfonos? Mi teléfono es 878-77-088-03, mi Facebook es Narda Carlin, mi página Nardas, sí, Nardas, y también, pues chicos, adelante, la revolución de la moda. ¿Ya tienes algunos estilos, algunas imágenes o figuras? Sí. Ah, ok. Sí, 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 sí. Inclusive, las personas que no se atreven a usar diseños de color negro, color fuertes, hay colores naturales que nada más te van a hacer gruesa tu uña. Yo no lo quiero natural, lo quiero escandaloso. Perfecto. Y padre, porque no necesariamente tiene que ir en gloss, puede ser en mate y se ve súper padre. En mate es que es opaco, no está brilloso. Sí, primero, hay que darle gracias a Dios porque tenemos uñas. Así es. Ahora la decisión es decorarlas nosotros. Claro. Dale, hay algo de coquetería ahorita con esta situación tan triste que está pasando. Claro, pues es un ánimo, hay que ayudarle también incluso si hay algún abuelo, bueno, el abuelo, nada más lávencelas y pregúntele, porque no sabe el abuelo, píntemela, mija. Sí. Pínteme las verdes. Por favor. Hasta hambre le va a dar. Hay que verlo con actitud positiva, ¿no? Sí, claro que sí. Con actitud positiva. O sea, pues tantas cosas que hemos cambiado que no nos vayamos a arreglar las uñas. Claro. Es muy importante, recuerden, el cuidado personal, el presentarte tú, tu cuerpo, cuidarlo, tratarlo, es amarnos nosotros mismos. Y yo siento que esta es una expresión, como tú bien dices. Qué bonito. Una expresión de decir quiénes somos, qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, esta es una opción que les quisimos traer en esa sección con mi amiga Narda, Carlina, experta en las uñas, que siempre recuerden, la motivación la tenemos nosotros mismos. Y la expresión, pues hay muchos medios de expresar la belleza y la emoción. Ahora, por ejemplo, yo me quedé con la idea, ahorita estábamos hablando de los arcángeles, los siete arcángeles, los colores de la pulsera y todo. Pues a lo mejor hasta pudiera haber de angelitos. Claro que sí. Porque necesitamos angelitos, estrellitas y ya verás. De hecho, me acaban de llegar unos diseños, unos tatuos de angelitos. Ah, mira qué bonitos. Muy bien, pues eso me lo separas. Ok, claro que sí. Bueno, pues les agradecemos toda esta novedad. Sí. Son innovadores, porque vienen con el boom. Narda. Ok, claro que sí. Gracias por estar aquí con nosotros y les agradecemos por siempre estar al pendiente de lo mejor que hay para toda la gente y sobre todo a las familias. Así que agradecerles mucho su gran creatividad, porque de verdad son muy creativos y por tu chaleco también. Ay, claro que sí. Claro que sí. Hombres, anímense. Mi chaleco. Uy, con logo. Súper padre. Sudamos aquí la creatividad. Pues agradecerles su preferencia. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue... Abrazando la vida. Claro que sí. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.